Paga tus multas y aprovecha las facilidades que te brindan la ATM y la Alcaldía de Guayaquil. ATM y la Alcaldía de Guayaquil, trabajan por ti. Obras para todo Guayaquil. Se está realizando la reparación de 54.7 kilómetros de calles a través de nuestro plan de mantenimiento vial, que beneficiará a los sectores de Florida, Pascuales, La Prosperina y Mapasingue, mejorando así la movilidad de todos los peatones y vehículos del Distrito 2. La Fuerza de la Unión construye la nueva ciudad. Alcaldía de Guayaquil. Noticias en Ecuador Comunicación Radio. Desde las primeras horas del día ya estamos con ustedes para informarles lo que ocurre en el Ecuador y el mundo. Porque estar informado es mejor. Noticias en Ecuador Comunicación Radio. Muy buenos días a todos aquellos que nos sintonizan el día de hoy a través de Ecuador Comunicación Noticias. Hoy estamos ya jueves 10 de marzo del 2022. Y el tiempo sigue su marcha, como dice una frase de una anterior emisora legendaria en la ciudad de Guayaquil. El tiempo pasa, los minutos pasan, los segundos pasan. Sí, pero hay que vivir un día a la vez. Si tienes a alguien y le dices, te quiero, díselo. Dale un abrazo a tu padre, a tu madre, si los tienes todavía. A tu hijo cuando salgas, cuídate. Como mi hija dice, ¿llegaste bien? Esas son las frases que uno tiene que siempre tenerlo en cuenta y tenerlo en el corazón. Pero si tú tienes esa familia y si no la tienes, pedirle a Dios que te provea de una o que te dé paz. Porque realmente el problema de las drogas no es que naces porque quiere nacer y está. La droga busca a las personas más vulnerables en ese círculo donde no pueden salir. Y este es un problema que tenemos aún latente en nuestro país y se ha ido agudizando durante todos estos años. En la última década ha sido lo peor y estamos pagando las consecuencias de esto. Y qué tenemos que hacer, recogernos de brazos, ¿no? Hay que alzar la voz de protesta, no solamente a través de los medios, sino de un familiar a otro, de una persona a otra y decir hasta aquí. Ayer, Guayaquil, bueno, podría decir la provincia de Guayas, se presenció ya la muerte de un padre y de un hijo. Creo que fue decapitado y el padre, horas después, fue encontrado colgado en la penitenciaría del litoral. Junto a mí, Daniel Aguilera. ¿Cómo están? Muy buenos días. Un saludo cordial. Mi estimada Maricela, un abrazo grande para todos. Un saludo de bienvenida al programa. Bueno, sí, han habido, obviamente, muchas noticias importantes que destacar en las últimas horas. Sobre todo, pues, no para los asesinatos. También en el suburbio de Guayaquil se pudo conocer, pues, de otras personas que fueron baleadas. Esto más o menos por la 31 y el oro, de lo que tenemos como información. Incluso hay gente que dice que estos últimos muertos de la zona de las Malvinas, recuerden, que fue este fin de semana, dicen que tiene relación con los muertos en la playita del Guasmo. O sea, todo aparentemente está relacionado, las muertes violentas en la ciudad de Guayaquil y también en Durán. Por eso ayer decíamos en nuestro titular, Guayaquil y Durán siempre con el peligro de que existan este tipo de situaciones que no terminan de parar y que a la larga terminan de meterle miedo a la gente. Y es que esta semana, pues, se encontró un chico decapitado en Durán y después a su padre, pues, se lo encontró ahorcado en una cárcel de Guayaquil. Entonces, evidentemente debe tener alguna relación, ¿no? Debe tener alguna relación o algún tipo de ajuste de cuenta respecto a cómo operan o cuál es el estilo de estas bandas delincuenciales que han sembrado el terror en la ciudad. 737. Le contamos que la bancada legislativa y la 6 y sus aliados están rechazando los indultos del gobierno a delincuentes comunes y políticos que no merecen amnistía. La Constitución prohíbe de manera expresa otorgar amnistías por delitos cometidos contra la administración pública, secuestro, entre otros. A pesar de ello, la Comisión de Garantías Constitucionales ha decidido violentar la ley y recomendar otorgar amnistías por estos delitos, razón por la cual votaremos en contra. Consideramos que la amnistía es una medida excepcional que debe ser otorgada a personas que han sido perseguidas o procesadas por delitos políticos, pero jamás pueden beneficiar a los delincuentes comunes como lamentablemente y de forma desacertada ha hecho el gobierno nacional concediendo indultos a diestre y siniestra para liberar espacios en las cárceles. Por primera vez estoy de acuerdo con la Asamblea. No, esto es de la bancada. O es un comunicado de las seis y aliados en la bancada legislativa. Estoy de acuerdo. Es la primera vez que ahí estoy de acuerdo. Yo normalmente nunca me gusta estar de acuerdo con los políticos. De hecho, la situación esta de la amnistía y del hecho de que se liberen a demasiados presos, cinco mil, es una locura. Es una locura. Yo le decía, mire, no necesita ser ni negro, ni cholo, ni montuvio, ni violento, ni joven. Hay otros cerebros de grandes organizaciones que son hasta cojos, que son, ¿cómo se llama? Viejos. Pero esto no puede ser así tampoco. Hay personas que son, por ejemplo, viejos y son depravados sexuales, depredadores. Entonces, esta gente no puede salir en libertad por su pretexto de que hay la amnistía, que las cárceles están llenas. Yo creo que debe analizarse muy bien esto. Esto es una locura. Una locura total dejar en libertad a un montón de gente que por algo está allí, en la cárcel. Y sobre todo a aquellos que se les ha comprobado que han sido detenidos por algún delito de estos 739. Hay que darles a conocer, y continuando con este comunicado de la bancada de las 6, que dice que el Partido Social Cristiano ha defendido y defenderá siempre el concepto integral de la seguridad ciudadana. No hay indultos, no amnistía y no atenta contra ese concepto, protegiendo a quienes han cometido delitos y desprotegiendo a los ciudadanos correctos. Esto de acuerdo a la nota del día de hoy, donde se da a conocer sobre estos indultos, que ya lo da a conocer la prensa. Son 286 personas que han recibido la amnistía de la Asamblea Nacional, con 99 votos afirmativos, 16 negativos y 10 extensiones. El Pleno de la Asamblea Nacional en una extensa sesión que duró hasta las 4 de la tarde del jueves, 10 de marzo del 2022, 4 de la mañana sería, ¿no? Sí, porque ¿cuántas de la tarde? Es normal, estos bagotes de alguna manera tienen que trabajar. 4 de la mañana, porque no dice AM ni PM, concedió amnistías a 268 personas. ¡Qué locura! Esto se dio luego de conocer las fichas ejecutivas individuales de los solicitantes, la base normativa internacional del Sistema Universal de Derechos Humanos, ahí se acuerdan, ¿no? Ahí sí va. El marco constitucional, legal y reglamentario, así como las competencias del legislativo para otorgar amnistía. Para esto, la presidenta del Parlamento, Guadalupe Iori, señaló que el Pleno tomó una decisión que nace desde cada una de las conciencias, pensando en la reconciliación y unidad en el Ecuador. Estos resultados van a reconciliar al país. Hemos trabajado por la unidad que tanto espera nuestro país. Me siento muy contenta de que nuestros compañeros, los luchadores populares, defensores de los derechos humanos, del agua y la naturaleza y de todas sus familias, hoy puedan recuperar su libertad, la justicia en el país, y la tan ansiada reconciliación y unidad nacional resaltó. De las 268 personas que tengan esta amnistía, 60 pertenecen al caso de judicializados por ejercer el derecho a la resistencia y protesta social. O sea, por vandalismo. Dígalo. 2019. Con eso, por vandalismo. O sea, vas y pintas las calles. O sea, que ahí están partes de los que destruyeron la Contraloría. Exactamente, van los que incendiaron y todo. Incendiaron Quito. Eres vandálico, pintas los monumentos, rompes la ciudad, haces pedazo de la ciudad. Entonces, bueno, pobrecito, eres un luchador. Y esa es la excusa, vaya, vaya nomás a la casa. Bueno, mira, de alguna manera, creo que esos son menos peligrosos. No justifico. Pero son menos peligrosos realmente, ¿no? Supuestamente. Pero también entre los vandálicos hay aquellos que lanzaron piedras y no les importó que al frente estuvieran los policías. Policías que perdieron la vista. O personas que perdieron algún, claro, algún sentido en esta situación. Entonces, siempre es bueno hacer los análisis, como decían allí, ficha por ficha, en el Pleno Legislativo. Esta es agnistía, porque todavía falta lo que pone y expresa el Partido Social Cristiano rechazando esos indultos. Esto todavía no se está dando, pero piensan tomarse esto en la Asamblea Nacional. Pero imagínate en la capital de la República, estoy viendo imágenes y fotografías ya de los ciudadanos quiteños limpiando todos los monumentos públicos que hay en la cercanía de los diferentes lugares en Quito, en donde está, ¿cómo se llama? Movimiento femenino. Femenino. Terminó pintando todas las calles y las paredes. Es que dice que las golpearon, las maltrataron. Y aquí, yo estoy observando varios videos de las fotografías del vandalismo, de pintar las calles. Porque esa no es la forma de expresarse. Pintan todos los monumentos. Y después, pintan los locales comerciales. La gente le cuesta pintar su casa, tener bonito su local comercial. Oye, no, ellas hicieron lo que les dio la gana. Solapadas también, ayer, por eso ayer fue tendencia, esta chica, la cubana Alondra, que dice que pintar las calles no pasa absolutamente nada. Para Alondra, la periodista. La que es periodista, Cuba Alondra que se llama. Cuba Alondra, que tiene un Twitter ahí. Bastante izquierdosa. Y no hay problema de que sea de izquierda, porque finalmente nosotros tenemos libre capacidad para pensar, nuestros pensamientos o nuestras ideologías políticas pueden ser diferentes. Ese no es el problema. Ese no es el problema. El problema... Ellos miran para allá. Ellos no están comunicando. Exactamente. Comunican es algo que ya, dirigiendo a las personas en su pensamiento, cada uno piensa diferente. El problema es otro. Pero tú estás, dale y dale... Exactamente, el problema es otro. El problema es solapar... Porque hay mil formas de protestar. Incluso hay protestas que son más suaves. No, hay protestas que son originales. Pero no porque tú vas a protestar, vas a dañar los monumentos, vas a dañar a la ciudad o cosas por el estilo. Entonces este tipo de situaciones son bastante molestosas y sobre todo que se terminen alcahueteando porque la condición de ser mujer o la condición de género no te permite abusar por tu condición. Entonces sí existe, así como hay hombres que son abusivos por su condición de hombre, por la fuerza, exactamente. Igual pasa con las mujeres. También hay mujeres que abusan de su condición de mujer. Entonces no me toque, no me puede ser que soy mujer, no. Y por ser mujer tiene que decir o hacer lo que quiere o hacer cualquier cosa o cualquier acto vandálico sin ser tocada. No, tampoco es así. O sea, yo estoy muy de acuerdo que se respete la condición y el género de la mujer. El hecho de que la mujer tenga los mismos derechos e igualdades que los hombres en la parte económica, en los trabajos. Todo eso está perfecto. Que la mujer haya luchado por llegar y que la mujer luche por llegar. Que se supere más y que si hay de alguna manera todo este tipo de actividades en donde la mujer pueda prevalecer y luchar. Está bien, eso está perfecto, eso yo lo aplaudo. Pero lo que no podemos aplaudir es el vandalismo. O sea, no podemos aplaudir que venga una mujer o cualquier otro, no solamente tiene que ser una mujer. Y tiene que tirarle objetos a un policía que no le pueda hacer daño, ¿no? O sea, que no la puede reprimir con la fuerza, por la condición de ser mujer. Usted me hace recordar a EPA Colombia, que es una, supuestamente una influencia en Colombia, una chica joven, que ella se filmó en las últimas, eso fue en el 2019, en las últimas protestas en Colombia. Casi parecido a lo que pasó aquí en Quito, que destruyeron la capital. Es un retroceso moral. Ya, esta chica se filmó, ella era lo mejor, tenía todos sus seguidores, pero ella se grabó, se mire que Colombia, ella ni sabía lo que estaba haciendo. Bueno, supuestamente no sabía ni por qué el liderazgo lo hacía, porque salen es como los chivas, como los locos. Exacto. Y lo indultaron, o sea, ella también, la metieron presa, pero la volvieron a sacar, o sea, salió y no pasó nada. O sea, dañando en el metro de Colombia. Hay, 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 sí, sí, yo recuerdo ese video. EPA Colombia. EPA Colombia. Mira, ¿sabes qué? Hay personas, y esto pasa en todos los géneros, a ver, cuidado, que esto no es solamente una situación de la mujer, pasa en todos los géneros. Pasa en todos los géneros, pasa cuando hay, yo he visto esas marchas LGTBI. Entonces, resulta que van a reclamar cosas que ni siquiera tú le preguntas. Yo voy a ver un ratito. ¿Por qué vienes a reclamar? ¿Qué es lo que vienes a reclamar? No tienen ni idea de lo que van a reclamar, pero están allí. Eso es lo que yo le llamo los bagotes. ¿No? Alguien los financia. Es que siempre hay detrás de todo eso, no de los borregos que van. Ojo, nos ponen la tendencia, que ya nos acordamos. Los borregos, o sea, tú vas como borregos, pero son los líderes. ¿Cómo que se llama la líder indígena que le dijo borrega? Lulú, Lulú, Lulú. Lulú, Lulú, Lulú. Lulú, 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 Lulú. Estiván, que se pegó un Lulú de Estiván ahorita. Cuidado con los borregos. No, perdón. Perdón, con todo el respeto. Para los borregos. No, no es los borregos, tengo hasta compañeros. Bueno, bueno, pero ¿sabes qué? No se puede abusar. Yo pienso, aquí, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil. Nuestra ciudad es una de las ciudades en donde el vandalismo por este tipo de cosas es tremendo. Aquí hay una revuelta en Quito y aquí nos faltan los sabidos que van a la perimetral a robar en los carros, a saquear los almacenes. Por eso es que nosotros los guayaquileños siempre nos están culpando. Saqueo, saqueo, nos dicen. Hay un problema, saqueo en Guayaquil. Porque esto no puede ser posible. No podemos vivir siempre con actos vandálicos y con ese temor tan trillado que hay de tener que hacer el mal, de tener que ir y golpear a otras personas. Puedes protestar de una manera pacífica. Repito, hay muchas formas de protestar de manera original y que se hacen ver que se pueden hacer sentir. ¿Verdad? Pero nadie. Hoy, por ejemplo, nadie protesta. Creo que muy poca gente protesta, hace huelga de hambre. Creo que el año pasado había unos maestros que hicieron huelga de hambre. Ajá. Fueron los últimos que hicieron. Casi 15 días. Pero ya nadie hace huelga de hambre. Y como los jubilados, doña Ruc Domínguez, más de mes y medio. Estamos gorditos, hagamos huelga de hambre. Yo no podría hacer una huelga de hambre. ¿Por qué? No, yo sí no. La olla. Yo la olla no la perdono. Yo sí no podría hacer huelga de hambre. Pero bueno, en todo caso, yo sí considero que la gente tiene que... La policía, en este caso, tiene todo el derecho del mundo a reprimir los actos vandálicos. No estoy de acuerdo que la policía vaya y ataque a estas mujeres que están reclamando o que digan lo que tenga que decir. Pero si en la marcha aquí de Guayaquil no había muchos varones, policías. La mayoría eran mujeres. Ya. Pero tú sabes de mujer en mujer. Vea. Pero para eso está la mujer policía. Pero está bien que las mujeres que han hecho estas marchas, está muy bien que reclamen. Que reclamen, pero sin hacer destrozos. Ellas decían abajo lazo, arriba no sé quién, al lado de acá, que no sé cuánto, ya. Perfecto, eso está perfecto porque este país es democracia. Aquí hay democracia, pues no. Y en la democracia tú puedes permitir esas formas de decir. Puedes decir, pueden hacer como hicieron en Quito, que quemaron unos monigotes del presidente. Bueno, hasta ahí está perfecto. Hasta ahí está perfecto porque tú estás haciendo un estilo y un tipo de protesta. Pero lo que no está perfecto es que, por ejemplo, vayas a una cafetería y la pintes. Lo que no está perfecto es que rompan los vidrios de un centro comercial. Propiedades privadas. Exacto, lo que no está perfecto es que vayas al monumento y comiences a gravatear en el monumento fuera lazo. Eso no está bien, pues. Ya eso ya es un acto de falta de cerebro, decía mi papá. Falta de cerebro, tienen cerebro de camarón. Entonces, este tipo, eso es lo que no está bien. Eso es lo que nosotros siempre vamos a estar en contra de este tipo de situaciones. Así que es la situación. Un saludo para Marisela y Danielito. Y si hay más, un abrazo. Antonio Costa Sánchez, que nos está viendo, el ingeniero Antonio Costa. Un abrazo para él. Y bueno, y también la noticia, Marisela, de último momento que se dio ayer, fue que el gobierno de los Estados Unidos le retirara la visa a la familia Bucarán. Con Agdalá, Dalo, Michelle, Jacobito y la esposa del señor... Dalo. No, no. La esposa de Agdalá. ¿Cómo que se llama la señora? Doña Rosita. Doña Rosita. A todos le quitaron la visa. Hay un comunicado del gobierno de los Estados Unidos respecto al tema de la visa de Bucarán, que dice que por temas de corrupción. Y yo quería comentar algo respecto a este tema, y es que esto de aquí no solamente ha ocurrido en Ecuador. Yo estaba leyendo ayer que en Nicaragua también, combatiendo la corrupción, se le ha retirado la visa a muchos. O sea, el proyecto de retirar visas de los Estados Unidos es un proyecto grande, pero no solamente pasa aquí en Ecuador. A ver... Aquí creo que se pasarían tiempos, mucho tiempo. Creo que no habría visas en Ecuador ya para eso. Mire, el gobierno de Estados Unidos anunció que ha designado al expresidente de la República, Agdalá Bucarán Ortiz, y parte de su familia como no elegibles para ingresar a su territorio. Así lo indicó un portavoz del Departamento de Estado de ese país, Ned Price, en un comunicado emitido este último 9 de marzo ayer, en el que ha sido divulgado por la embajada. El comunicado menciona esta decisión, dice, se tomó por su participación en actos significativos de corrupción, incluida la apropiación indebida de fondos públicos. O sea, en pocas palabras, especulado. Dice, la aceptación de sobornos y la interferencia en los procesos públicos durante su mandato como presidente en Ecuador. Bucarán se involucró en múltiples actos de corrupción, dice la nota, que incluyen aceptar sobornos, malversar fondos públicos, y todavía no se ha rendido cuentas por esa traición a la confianza pública, agregó el texto. Según lo que se dice, la decisión alcanza al presidente, expresidente, su esposa María Rosa Puley, y a sus hijos varones Jacobo Abdalá Dalo, Michelle Bucarán, y su hija Linda Bucarán Puley, quien reside en Miami, no está afectada. Claro, pero ella tiene mucho tiempo lejos de la familia. Ser declarado como no elegible para ingresar al territorio norteamericano significa que aunque mantenga un visado vigente, no podrá hacerlo. Y si no lo tiene, no se le permitirá entrar. Esta designación reafirma el compromiso de Estados Unidos de combatir la corrupción, que socava la fe del pueblo ecuatoriano en sus instituciones demócratas. Estamos con todos los ecuatorianos en apoyo a la democracia y el Estado de Derecho contra quienes socavan estos principios para beneficio personal, señaló el vocero norteamericano. Fuentes cercanas a la familia de Bucarán señalaron que esta decisión está vigente ya hace dos años, pero no se había hecho pública. Bucarán gobernó el país el 10 de agosto de 1996 hasta el 7 de febrero del 97 y fue declarado por incapaz mental, por el Congreso Nacional, ¿te acuerdas de eso? Por esa situación fue defenestrado de la presidencia. Tras su salida en el poder se autoexilió en Panamá y ese mismo año se le iniciaron procesos penales por peculado en los casos mochila escolar, gastos reservados. Estos prescribieron en marzo del 2017. A los 20 años sin que se haya juzgado Bucarán retornó al país unos meses después. En el 2020, en plena pandemia, se iniciaron procesos penales por tráfico de bienes culturales del que fue sobreseguido, por delincuencia organizada en la compra de insumos médicos del que inicialmente fue sobreseguido, pero este fue revocado, y por tráfico de armas en el que aún no se realiza la audiencia de evaluación y preparatoria del juicio. Así con el tema Agdalá Bucarán y su familia que ya no tiene visa y no puede ingresar a los Estados Unidos. Pero estamos hablando de los hijos, lo que son los Bucarán Puley. Claro, es el grupo de la familia. Tiene 14 hijos. Bueno, no sabemos si a los otros hijos le van a... Otras mujeres que ha tenido Agdalá, porque él hace afana de tener 14 hijos, entonces me quedo, son los Bucarán Puley. O sea, esta es la familia Bucarán Puley. La más querida del Ecuador, como los cojadanas así. Claro, es la que ha salido afectada, es precisamente esa la que ha salido afectada. Linda, Linda tiene años, no vive en Ecuador. Linda. Entonces la única hija mujer de este matrimonio que es Bucarán Puley. Bueno, y si le quitan al marido, o sea, prácticamente los Bucarán... ¿A quién le quitaron el marido? No, no, digo, pongamos los hijos de Agdalá, los varones, tienen esposa. En el caso de... ¿Cómo es que se llama? Dalito. Dalito, no se habla de la mujer de Agdalá. Esa es Agdalá Jaime Bucarán Puley, claro. Entonces, pero no se habla de doña Gaby Pazmillo. Gaby Pazmillo. Gaby Pazmillo no se dice que ella podría perder o haya perdido su visa, pero él sí, él sí, él no podría ya, no puede viajar ya a Estados Unidos. Él no puede viajar a Estados Unidos. Y yo no sé cuánto tiempo, o sea, la verdad es que... Cuando le quitan, o sea, en cuestión internacional, si le quitan la visa. Forever. Ya, en este caso, para siempre, ya pongamos, ya... O sea, si es por este... A ver, mire, si usted, por ejemplo, yo conozco, tengo amigos que desgraciadamente han estado en temas que tienen que ver, por ejemplo, con drogas, ya. Si una persona cayó preso por drogas y esa persona tiene una ficha en Ecuador por drogas, por ejemplo, esa persona no puede entrar nunca a Estados Unidos, ya, nunca puede entrar. Eso es imposible. Ya, eso ya, eso ya está... Solo que, solo que la próxima vez que vaya a entrar a Estados Unidos sea para entregarse a la cárcel, ¿no? Ya. O pagar cárcel, pero de allí no puede estar, no puede ingresar a... Ahora, ¿cómo puede ser una persona así? Y por corrupción también no puede ingresar nunca más. Ya, y si me quitan la visa, yo no puedo pasar, no puedo viajar a Estados Unidos, pero quiero irme a España, ¿cómo hago? ¿Tiene que ser un vuelo directo o no puedo...? Tiene que ser un vuelo directo, ya no puedes pisar, no puedes estar... No puedes, territorio norteamericano. No puedes pasar ni aéreo, ni por mar, ni por tierra, ni por nada, ni por ningún lado. ¿Cómo hago entonces? Tienes que buscar otro vuelo. Vuelo directo. Un vuelo directo o... Súper que cansado, ¿no? Porque Europa son como 16 horas. Te toca. Y esto es, hay que ver si, por ejemplo... 16, 12 horas. Te permiten entrar a otro país europeo. Chito Vera. Es cierto. Chito Vera. Chito Vera. Por primera vez la UFC. Sí, va a pelear en la UFC, Chito Vera. Ah, recién. Ajá. Bueno, en las peleas pepas, ¿no? Hay que pelear durísimo. Yo lo conozco, es chiquito, flaquito. Bueno, entonces así la cosa con... Qué pena, ¿no? Que no puedas entrar a territorio norteamericano. La familia más querida. Después de dos años. Después de dos años, imagínate. Y ahora, esta situación del retiro de las visas ha ocurrido aquí. Lo que pasa es que no hay una información total a quienes nomás les han retirado visas. Pero sí recuerdas que el año pasado, creo que fue a finales de año, también le retiraron algunos policías la visa. No se han dado todos los nombres. En ese momento se decían que eran 300 visas americanas retiradas a funcionarios y políticos ecuatorianos. Pero queremos saber los políticos. Pero no podemos saber los nombres. No sabemos los nombres de aquellas personas a las que se les ha retirado las visas. En todo caso, el gobierno de Estados Unidos combate la delincuencia y no se anda por las ramas. Ellos de una vez quieren dar a conocer todos los detalles del retiro de las visas a funcionarios que han estado involucrados en actos de corrupción o funcionarios que han estado involucrados en estos actos con la droga y toda esta situación. Son las 7 de la mañana con 58 minutos. Bueno, yo lo único que digo, amén de que sea quien sea la persona a la que le han quitado la visa, mi estimada Marisela, me parece que el gobierno norteamericano está en todo su derecho de saber qué persona entra o no entra a su país o a qué persona sancionan. ¿Ya? Y les contamos, tengo una mención importante para ustedes. 7.58. Dele una, por favor, por favor. Importante para nuestros queridos oyentes y televidentes. El canje de multas de tránsito. Ahora podrás pagar hasta el 75% del valor de tu multa con educación virtual o labor comunitaria. Es decir, si la infracción cometida pertenece a la ordenanza municipal, tendrás la opción de realizar el curso en línea y solo pagar el 25% de la multa. También podrás acceder a este descuento realizando labores comunitarias en movilidad presencial en jornadas de hasta nueve horas. Gracias, conviértete en un mejor ciudadano al volante, paga tus multas y aprovecha las facilidades que te brinda la ATM y la Alcaldía de Guayaquil. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. Muy bien, excelente, excelente, excelente. Un abrazo para todos los funcionarios a propósito de la Alcaldía de Guayaquil que trabajan por mí. ¿Usted? Así dice usted en la publicidad. Ah, ya. Por lo tanto, la Alcaldía y la ATM trabajan por mí. Yo pensaba que esto estaba... A los compañeros, a Nasli, a Gardenia. También, por eso digo a todos los funcionarios. No es el chamo. A los muchachos, a las chamas, sí, a la chamita de un saludo. El chamo me iba a decir, el fotógrafo pensé que me iba a decir el chamo. Ah, Jesús, Jesús, su amigo, el esposo de la chamita. Ah, el esposo, no sabía. Eso me cuentan. Usted todo sabe, ¿no? Ocho en punto, ocho en punto, ocho en punto de la mañana. Señoras y señores, las noticias siguen siendo noticias también de Crónica Roja, que la verdad es que no queremos hablar de la Crónica Roja en este país, pero... Ahorita se hace la tendencia este video de la doctora, ¿no? O sea, han sacado un pedacito nada más porque creo que así... Que la doctora dice, ha dicho que se pueden desvestir la doctora. Y que no se desviste la gente para bañarse. Pero lógico, al menos que sean el chapulín colorado, ¿no? Y no se quieran desvestir. O no se quieran bañar, pero se está diciendo que se vistan. Lo que pasa es que... Es tu vida lo mejor sin hacerle daño a nadie. Por su condición de ser la alcaldesa de Guayaquil. La mamá de Guayaquil. Ha sido criticada por esta situación. Porque es que entró. Pero a ver, mire, este país es un poco de moralistas estúpidos. O hipócritas. O hipócritas que suponen que ellos son más santos. Todos los que critican creen que son santos. Aquí todos en Ecuador tenemos rabo de paja, señores. En Ecuador todos tenemos rabo de paja. Pero si esto de aquí, esta frase, la dijera el famoso chiquito este que le dice... ¡Chúpalo! Entonces ahí está. ¡Hay aplausos! Y se ríen porque dice ¡Chúpalo! ¿Verdad? Entonces mañana viene cualquier influencer y dice una mala palabra. Y todos nos reímos y aplaudimos. Pero como es la alcaldesa de Guayaquil, la criticamos a la alcaldesa de Guayaquil. Entonces como son todas estas mujercitas aniñaditas y estos aniñaditos también. Ya estos chicos de cuello blanco y no sé cuánto y que son pulcros. Peinaditos, con gel de primera categoría, ¿no? Y con ropas bien, se visten de lino y de seda. Entonces pobrecita y no puede decir absolutamente nada. Pero si son los peores, los más malcriados de todos. Y se vienen a jactar de que la alcaldesa de Guayaquil no pueda decir las frases que pueda decir. Si no ha dicho nada malo. ¿Cuál fue la frase, Marisela? Es que aquí tengo el video. Pero díganme nomás la frase. La frase hay una frase. O sea, dice, si ustedes quieren vestirse, vístanse. A las mujeres les dijo. Sí, a las mujeres. Vístanse como ustedes quieran. Ya. Vístanse como ustedes quieran, dice. Sí. Ya. Y también desvístanse. Desví. Como les dé la gana. ¿Cuál es el problema? Se reía ahí. ¿Cuál les dé la gana? O sea, chequenla, doctor. Es pelucar ahí. Pero ¿cuál es el problema? Y baila, ella baila. Es humana. Mira, lo que le dijo una periodista. ¿Te acuerdas de la cerveza? Vivimos en un mundo de hipocresía. De hipocresía. Es un mundo de hipocresía y un país lleno de hipócritas. ¿Por qué? Cuando se... Cuando... Le entrevista a la compañera en Guayarte. Era la inauguración de Guayarte. Algo así. Y le dice. ¿Por qué se tomó una cerveza? Dice. ¿Y tú cómo te tomas la cerveza? ¿Con las mascarillas puestas? Y esa frase se me quedó. Usted estaba ahí, ¿no? Yo no. Yo sí estuve ahí, pues, en el video. Ay, usted estaba tomando. No, 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 no. Yo no estaba tomando con la alcaldesa. Yo estaba el día que la periodista... Sí. Porque esto fue en la inauguración de... De Guayarte. No, no, no. Fue algo. No, no. Eso fue en la inauguración de Guayarte, la cerveza. Pero esta chica estuvo en la inauguración. Una compañera de nosotros que la vemos. Ella estuvo en la inauguración en el sur. Ah, después cuando se tomó ella la cerveza. Sí, la doctora se estaba tomando la cerveza. Entonces, ahí hubo una inauguración por la Caraguay, el puerto que hay en la Caraguay. Ya. Entonces, estaba muy relajada la alcaldesa. Muy relajada. No, la mujer. Entonces, llegó esta chica del canal Telerama, creo que era esta chica. Ah, sí, una compañera. Una compañera. Fue agradable. Y entonces llegó ella y le dice, doctora, ¿y qué hice por tomar cerveza? Dice, en estos tiempos, usted se quita la mascarilla y la doctora se la queda mirando. Dice, ¿y tú, mi hijita? Dice, ¿cómo te tomas la cerveza con la mascarilla puesta? Ella se puso como un foco, pero así, pero roja, amarilla, verde, azul. La que ella es colorada. La blanquita, la blanquita. Se puso, pero rojita, rojita, rojita. Y después de eso, porque le respondió eso, después de eso, la alcaldesa la abrazó. Y le dice, no, no te preocupes, está bien, está bien que me lo hayas preguntado. Y la chica le dijo, bueno, discúlpeme. No, no tienes que disculparte, le dijo a Cintia Viteri. No te disculpes si está bien. Es una pregunta correcta que has hecho, pero la respuesta de Cintia fue espectacular. Yo digo siempre, a veces cuando uno va a preguntar, uno primero tiene que ir preparado, pero a veces también salen respondones los entrevistados. Y igual, así tú hayas preparado, puede que te ocurra una cosa como esta. O sea, no estás exento de que te pase. O sea, a mí sí me pasaron el video de que está, mira, dice tu alcaldesa. Fue chistoso, fue chistoso. Me molesta, me dice, está tu alcaldesa ahí tomando una cerveza. Y que tú no te tomas una cerveza. Por favor. Por Dios, o sea, usted ha estado. Una de las cien cervezas me tomo. Una de las cien, usted se acuerda de carnaval. Carnaval. No me recuerdo, no me recuerdo ese día. Es carnaval, carnaval. Pero bueno, la gente es, ya, oiga, si se compra un vestido bonito, es malo. Si se compra un par de zapatos bonitos, es malo. Entonces, si se toma una cerveza y la sube a las redes y se me toma una cerveza. Si se toma, si la alcaldesa se hace un tatuaje, es malo. Es malo. Si no se peina, es malo. Si sale, por ejemplo, con ropa militar, es malo. Si se pone gafas, es malo. Si se pone mascarilla, que no es el color de Guayaquil, es malo. Si regala, por ejemplo, estas cajas, estas, ¿cómo se llama? Estos kits de alimentos a los pobres, es malo. O sea, todo pero le ven. Todo pero le ven. Y así es la política, ¿no? Porque tiene detractores y todo lo demás. Si arregla una calle, es malo. Si no la arregla, es peor. O sea, si siembra un árbol, es malo. Pero también con Nebog y con Febre Joderla también está así fuerte. Y con todos los alcaldes ha pasado. Pero cuando estaba el loco, y cuando estaba, ¿cómo se llama? La loca. No, la loca, no, como el loco y el cita. Entonces ahí sí todo era lindo, ¿no? Mis saludos para el pueblo. Agdala, agdala, agdala. No me acuerdo bien la canción. Pero hay una esperanza. Entonces todo el mundo lloraba. Agdala, no te vayas. Llévate los millones, pero no te vayas. O sea, llévate todo, pero no te vayas. Entonces ahí sí. Bueno, al loco también siempre lo han criticado por todo. La verdad es que lo han criticado por todo al loco. Y el loco, bueno, la gente, la justicia, yo siempre digo, ¿no? A la larga la gente te acusa, pero tienen que probarte. Tienen que probarte. Tienen que probarte. Si al loco la gente... Todas las oportunidades. Hay unos que les han probado, otros no les han probado. Por ejemplo, Papi Correa, desde Vélezica, dice, compañerito, pruébeme a mí, pues, que yo me he llevado un billete. Que me he llevado 70 mil millones de dólares, no sé cuánto. Pruébele, pues. Se tienen que probarle. No saca un TikTok. No saca un TikTok porque le pusieron ahí un poco de cosas. El último, el último. El último TikTok estuvo bueno. Pero bueno, la política es la política, Maricela, y la política tiene estas cosas, ¿no? Bueno, en el momento en que tú ingresas a la política, puedes llegar a ser malo de por vida. Ya no tienes tu vida, ya no. Perdiste tu vida cuando llegas a la política. Es porque tu vida es pública. Porque si tú hagas algo bueno, la gente te va a criticar. Si haces algo que a lo mejor te equivocaste, la gente te va a hundir. Y si haces algo malo, lo lógico es que vayas a la cárcel, ¿verdad? Pero hagas lo que hagas, eres malo en la política. Si hagas lo mejor. Muy bien, tenemos ya a nuestro invitado, Maricela. Le vamos a dar los muy buenos días y la bienvenida al ingeniero John Gamboa Llanza. Él es director de la Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral. Y vamos a tratar temas importantes. Realmente estamos un año electoral, la previa, para las próximas elecciones seccionales. El tema central serían las actividades que se están desarrollando previo a las elecciones 2023, pero en el Ecuador, y también cómo es el cambio de domicilio. Bienvenido, ingeniero John Gamboa, director de la Delegación Provincial del CNE. Buenos días, un gusto saludarles, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros hemos iniciado ya un año preelectoral, que inició el periodo electoral como tal, y que se deben ir cumpliendo hitos importantes hasta llegar al día de las elecciones. En este momento nos encontramos revisando todavía los sectores o las circunscripciones con las que vamos a trabajar, para lo cual hemos estado haciendo recorridos y preparando también el cambio de domicilio. El cambio de domicilio puede ser, por ahora nosotros lo estamos brindando en la Delegación Electoral, aquí en la ciudad de Guayaquil, en la ciudad de La Tarazana, o lo pueden hacer a través de la página web www.cne.gov.es, se llenan los requisitos necesarios y se valida la información acá. Pero del 14 de abril al 15 de mayo tendremos brigadas masivas en los diferentes sectores y en cada uno de los cantones de la provincia, para lo cual podríamos estar trabajando directamente con los ciudadanos y cumpliendo con la meta de al menos hacer una actualización de información de por lo menos unas 50.000 personas a nivel de toda la provincia. Esa es la meta que tiene la provincia como tal. Ahora son 50.000 ciudadanos, ¿cuáles son los documentos que tienen que presentar para poder hacer ese cambio de domicilio? Yo en mi caso, se me hacía muy lejos ir por el batallón, más adentro del batallón, entonces me cambié y ahora se me hace más fácil. Bueno, como les decía, nosotros estamos haciendo zonas electorales, que son los puntos más cercanos, los circuitos o los sectores más pequeños para poder direccionar a los residentes electorales. Y eso es lo importante o la importancia de pedir a la insolvencia de la ciudadanía que actualice su información, ya que, por ejemplo, los que sacan la cédula en Guayaquil, a todos le ponen parroquia Tarki, que es inmensa, y puede ser en cualquiera de los puntos de ese sector, y así mismo en las diferentes parroquias. Es por eso que cuando actualizan la información con su cédula y con una planilla de un servicio básico donde esté indicando claramente el lugar, podemos nosotros ya actualizar esa información y direccionar al recinto más cercano. Ahora, cuando hablamos también, estos cambios de domicilio lo están haciendo desde la delegación, como lo dio a conocer en primera instancia, cuando hay una persona de la tercera etapa, no puede movilizarse, quizás necesite esa silla de ruedas o quizás no pueda estar postrada en una cama, pongámosle así. ¿Se puede hacer alguna objeción para que esta persona también haga ese cambio de domicilio para que después hagan también ese voto a domicilio? Bueno, son dos cosas diferentes. En el cambio de domicilio, en la brigada masiva que nosotros hacemos, hay ciertos lugares donde también podemos hacer brigadas móviles, es decir, que recorremos un poco más los sectores para poder hacerle la actualización de la información. Eso es con respecto al cambio de domicilio. Para el día de las elecciones o para los ciudadanos que quieran votar en su domicilio, deben cumplir los requisitos de tener más de 50 años y tener más del 75% de discapacidad. Y allí sí actualiza la información y solicita que hagamos el voto en casa. Con el voto en casa sí se tiene un censo, se revisa, tenemos la autorización del votante o de los familiares, y de esa manera nosotros el día previo a las elecciones, que es el día del voto en casa, vamos con las papeletas y toda la documentación hasta el domicilio de ese ciudadano. Ahora, los ciudadanos, esto es en el cambio de domicilio. Ahora, ¿cómo está haciendo ya la delegación? Más que todo, esta es provincial, siempre está regida por la nacional. ¿Cuál es el trabajo que están realizando ustedes casa adentro para ya recibir quizás ya a los candidatos o a las listas que tengan que ya inscribirse para este proceso de las seccionales? Nosotros estamos ya en capacitaciones, primero, por las nuevas reformas que tiene el Código de la Democracia, que si bien las aplicamos en el proceso anterior, no tenían ningún impacto. Sin embargo, en este proceso electoral que es seccionales, en donde se obliga o el Código de la Democracia establece que el 30% de los candidatos tienen que ser mujer, ya cambia o varía mucho. Por ejemplo, el partido político a nivel nacional que quiera poner candidatos en toda la provincia del Guayas, en los 25 cantores de Guayas, al menos 8 tienen que ser mujeres, si no, no podríamos inscribir a ninguno de los candidatos. Eso es la obligatoriedad del 30% de encabezamiento de listas, al igual que las juntas parroquiales y las concejalías en general, rurales o urbanas. Todo el 25%, el 30% de esas listas tienen que ser mujeres. Ustedes quizás... Díganse, siga, siga. Así también como la participación del 25% de jóvenes que también deben integrar las listas a nivel general. Esos son parte de las reformas que se están planteando. Perdón, que se tienen que aplicar en este proceso. Tienen que aplicarse, claro. Esperemos que esto se cumpla, porque las mujeres, bueno, acabamos de pasar un día memorable por el Día Internacional de la Mujer a nivel mundial y esperemos que estas listas y los partidos consideren a la mujer en estas elecciones. Tenemos una alcaldesa que lidera aquí en la ciudad de Guayaquil y también los jóvenes, esperemos que se le abran esos espacios jóvenes, inteligentes, que pueden aportar a muchísimo. Ahora, en estas actividades del calendario electoral, están en estas capacitaciones, iniciaron ya, ¿desde qué fecha y hasta cuándo tendrían que ser y cuál seguiría el siguiente paso? Bueno, nosotros estamos, como les decía, en capacitaciones, primero puertas adentro para poder ver la forma de la aplicación de las diferentes cosas. Estamos trabajando en la zonificación, como les decía, de los sectores donde se va a sufragar y todo. Estamos trabajando ahora ya en el tema del presupuesto que ya fue aprobado con 109 millones de dólares a nivel nacional. Sin embargo, aún están en revisión y en análisis de esos puntos. Y nosotros tenemos ya el cierre del... Una vez terminado el registro electoral, una vez concluido el tema del cambio de domicilio y el registro de los extranjeros y la del padrón pasivo, que quiere decir los ciudadanos que no votaron en los últimos tres procesos electorales y que han quedado fuera o inhabilitados para sufragar. Para, al final, el 14 de julio, ya tener el cierre del registro electoral, aún también trabajamos puertas adentro en la revisión de las firmas de los nuevos movimientos y partidos políticos que quieren conformar o que intentan participar en este proceso. Pero ellos tienen hasta el 23 de mayo, que es el cierre del registro de organizaciones políticas. Hasta ahí nosotros culminamos con la revisión y todo, y todos los que aprueben o sean legalizados luego de esa fecha ya no podrán participar en este proceso 2023. O sea, hay que esperar el 23 de mayo para este cierre del registro de las organizaciones. Estas organizaciones tienen que también cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Cédula, un tesorero, un principal. ¿Todo ese proceso tiene que darse? Bueno, las organizaciones políticas nuevas que quieran crearse tienen que cumplir varios requisitos. Primero, tener sus estatutos, sus reglamentos, su directiva, por lo menos provisional. Una vez que ya tienen toda la documentación autorizada, se entrega la clave para que ellos impriman los formularios y recojan el 1.5% de los votantes del sector o de la zona o del lugar donde quieren inscribirse, ya sea cantonal, provincial o nacional. Y de allí, ya una vez que nosotros revisamos las firmas y validamos, el Pleno del Consejo Nacional Electoral tendrá que autorizar y aprobarlos. Ahora, estamos en épocas todavía de la pandemia. ¿Ustedes están aplicando o se va a aplicar protocolos para los casos de COVID? Porque sabemos que está a la baja, pero no es bueno descuidarse. Bueno, ya tenemos la experiencia del proceso 2021 que hicimos elecciones presidenciales y elecciones generales en plena pandemia. En realidad, los protocolos se mantienen. Muchos de los protocolos que tenemos se mantienen. En el tema del proceso como tal, el próximo año ya se tendrá que actualizar la información y se tendrá que ver el mecanismo que se debe usar. Lo que sí vamos a mantener es la misma cantidad de recintos electorales que se usaron en el 2021. Que en ese momento aumentamos recintos, aumentamos sectores, es decir, no teníamos más de dos o tres juntas receptoras del voto en ciertas aulas que antes estaban mucho más congestionadas. Entonces, hicimos que se abran un poco más y eso se mantiene. Hay que recordar también a los partidos políticos que deben hacer democracia interna o las primarias, como se llaman, antes de inscribir sus candidaturas. Eso es también importante en lo que se está capacitando y en lo que se va a seguir capacitando las organizaciones políticas. Ingeniero John Gamboa, director de la Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral. Sus palabras finales y decirles a los ciudadanos que estamos en democracia y que tenemos que hacer conciencia del voto, pero sabemos que tenemos que ir a las elecciones como debe de ser, pero esta vez son aseccionales. Bueno, y a los partidos políticos también. Así es, es un trabajo en conjunto. Nosotros estamos organizando la logística, pero el ciudadano debe preparar desde las primarias, desde su sector, desde su afinidad y elegir bien. Es la intención de la democracia para tener la participación de muchas organizaciones políticas y mucho más ahora que estamos previo. El día de mañana es el día del funcionario electoral. Así que la mayor responsabilidad es continuar con el trabajo que venimos haciendo. Agradecemos al ingeniero John Gamboa, director de la Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral, que compareció aquí en Ecuador Comunicación Noticias. Hasta una próxima oportunidad. Se le agradece. Pásela bonito el resto del día y hasta una nueva oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Seguimos con la información, Daniel. Sí, señor. Son las 8 de la mañana con 19 minutos. Es tiempo de una breve pausa y ya volvemos con más aquí en Ecuador Comunicación. Ahora podrás pagar hasta el 75% del valor de tu multa con Educación Vial Virtual o Labor Comunitaria. Es decir, si la infracción cometida pertenece a la ordenanza municipal, tendrás la opción de realizar el curso en línea y solo pagar el 25% de la multa. También podrás acceder a este descuento realizando labores comunitarias en modalidad presencial en jornadas de hasta 9 horas. Conviértete en un mejor ciudadano al volante. Paga tus multas y aprovecha las facilidades que te brindan la ATM y la Alcaldía de Guayaquil. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. Obras para todo Guayaquil. Se está realizando la reparación de 54.7 kilómetros de calles a través de nuestro plan de mantenimiento vial que beneficiará a los sectores de Florida, Pascuales, La Prosperina y Mapacinque, mejorando así la movilidad de todos los peatones y vehículos del Distrito 2. La Fuerza de la Unión construye la nueva ciudad. Alcaldía de Guayaquil Volvemos, volvemos, ya estamos otra vez de vuelta ya en la parte final de la programación. Marisela, con todos los detalles de lo que está pasando también en Rusia, los Estados Unidos han manifestado de que existe la posibilidad de que los rusos empiecen a utilizar de alguna manera algún tipo de armamento nuclear y estamos preocupados todos por esa situación. Ojalá que no sea así. Y el municipio de Quito cuantificó en 10.550 dólares los daños a los inmuebles por el Día de la Marcha de la Mujer, el Día de la Mujer. Dañaron todo lo que había en su camino, pintaron todo y ahora pues hay que arreglar lo que dañaron. Había piedras en las veredas, monumentos históricos con consignas alusivas a la fecha y contra la violencia de género, metales, piedras, había absolutamente de todo. Mira, hubo rayones en las paredes, más o menos 630 metros cuadrados, rayones en los metales, ahí donde están las paradas de los buses, daños en las piedras, o sea, en el piso, estos pisos que hay de piedra en la capital, dañados. Rayones también en las piedras, rayones en la calzada, superficie de los monumentos dañados, más o menos un total de 1.400 metros cuadrados, según el informe que da el municipio de la capital de la república. Dice que se dañaron, se dañó la estatua Simón Bolívar del Parque de la Alameda, el monumento a González Suárez en la Plaza Chica, y el monumento a Antonio José de Sucre en la Plaza Santo Domingo. Un aproximado de 10.552 dólares tienen que invertir el municipio, o de sacar del bolsillo el municipio, para arreglar todo lo que dañaron en esta protesta. ¿Qué le parece? Imagínense. 8.22. Aquí, viendo un Twitter de Soldado Ca... Soldado Caído. Caído, creo que sí. ¿Quién se cayó? O sea, es un Twitter, dice, hasta el sol de hoy, porque dice... Hasta el sol de hoy, y él pone hasta el sol de hoy, ¿pueden derogar esa tabla de consumo que tanto poder hay detrás de esta tabla a quién corresponde? Sí. O a quién responde. Eso... Eso también, o sea, es de discusión, otros dicen que es una solo... Un solo plumazo. Un solo plumazo lo puede hacer, pero vamos a ver, pues, quién y por qué, cómo y por qué. ¿Quién se atreve a prácticamente cortar esa tabla de consumo de drogas? El otro día, justamente, estaba en el centro de la ciudad de Guayaquil, ¿no? Estaba comprando unos cinturones, estaba ahí en la plaza central. Yo no soy como Sandrito y Elena que compran los cinturones. ¿Pensaba que usted compró de Prati? No, no, pues de oro de Prati. De Prati, los mismos que están afuera de la bahía los venden adentro más caros. Entonces, yo estaba ahí en el centro, en el centro, yo, por eso le digo, yo tengo un amigo, Sandro Yerena, el ingeniero Antonio Costa, ellos compran en Estados Unidos, ya, pero yo compro aquí, pobre y humildemente, en Mall del Suelo, en la bahía del Suelo. Yo estaba comprando un par de cinturones y le estaba pagando al señor y el señor que me vendió los cinturones fue a cambiar porque no tenía sueldo. Bueno, y yo percibo, pues, el olor, pues, ¿no? de la marihuana. Así estaba parado cuando no veía, pues, donde estaban fumando. Había sido un muchacho, un muchachito, fumando marihuana, pasó, dejando su estela de olor de esta droga en el pleno centro de Guayaquil. ¿Usted antes qué iba a poder ver eso? Eso es producto de la tabla. Y nadie le puede decir nada, obviamente, porque probablemente lleva el gramaje necesario como para no ser detenido. Saludos para Juan Ruiz también, un abrazo grande, quien también ve esta programación. Son las 8 de la mañana con 24 minutos, Maricela. Hay una tragedia, adulto mayor que ayudaba al conductor de un trailer que se quedó dañado en el paso a desnivel de la entrada de la 8 de Guayaquil. Fue impactado por otro trailer y salió expulsado a la parte baja, es decir, cayó del puente. Se encuentra grave. Esto hace 25 minutos. Ojalá que no le haya pasado nada. En el Twitter de Luis Antonio Ruiz. Ojalá que no le haya pasado nada. Un abrazo para Luis Antonio Ruiz. Imagínense. Muy bien. 8 de la mañana con 25 minutos, 8 de la mañana con 25 minutos en el Ecuador. Habíamos indicado también que ya creo que ya no hay ecuatorianos que vayan a llegar de Ucrania a propósito de esto del arribo de muchos ecuatorianos que estuvieron desde que han sido ayudados por el por la diplomacia ecuatoriana en este caso por la cancillería y por el canciller Holguín quien ha colaborado para traer en estos aviones a estos aviones a los ecuatorianos. Y hubo un chico que se estuvo quejando y dice a mí no hizo nada dice la cancillería nomás nos llevaron en unos buses dice de ahí nos dejaron en la frontera y de ahí nos dieron un avión nada más nos han hecho que yo que quería que le dieran a este chico que quería que le dieran dinero que le regalen una medalla que le den una medalla por salir de Ucrania no, la gente a veces está como un poco desubicada desubicada totalmente desubicada desde todo punto de vista y este efecto pues ha desgraciadamente pues esto fue muy criticado a las redes sociales por este chico que se quejaba de la cancillería después del esfuerzo que hizo la cancillería de traerlos de traerlos acá en ese vuelo esos famosos vuelos humanitarios en donde 498 personas casi 500 personas llegaron incluso pues estos vuelos humanitarios ayudaron a colombianos que llegaban allí vamos para Sudamérica vengase lo típico la cancillería no le ayuda venga no tenemos problemas exactamente y sin embargo aún así se quejaron ahora yo quisiera entender o debo entender a ver por una por una cuestión de sentido común Marisela 8 con 27 por sentido común ese debe haber ese momento y ese lugar ese sitio debe ser una locura salir de Ucrania salir y llegar a las fronteras con Polonia o llegar a Varsovia el mismo o todas estas zonas que están alrededor de los países limítrofes y empezar a huir no debe ser tan fácil no debe ser tan fácil debe ser complicado yo no creo que sea tan fácil como llevar un avión y decir a ver vengase vengase usted y vámonos no porque me parece que que no es una cuestión de nada más abrir la boca o abrir los ojos y cerrar los ojos y ya está deben haber gestiones porque deben haber permisos para que los aviones puedan aterrizar debe haber la operación que hay previo a un vuelo y también la salida de la gente entonces a mí me parece que la gente realmente ha cometido o o es ignorar este tipo de cosas y por eso dice o hace lo que hace bueno Marisela llegamos a la parte final ya de la programación agradecemos su sintonía y si Dios lo permite hasta el día de mañana pasen lo más bonito posible cuídense y no le hagan mal a nadie no le hagan mal a nadie absolutamente a nadie y mañana nos estaremos viendo nos estaremos escuchando también con más noticias más novedades esperando mañana es viernes y el cuerpo lo sabe yo voy a seguir los consejos de mi alcaldesa pero voy a desnudarme con mi esposa hasta mañana hasta mañana bye ahora podrás pagar hasta el 75% del valor de tu multa con educación vial virtual o labor comunitaria es decir si la infracción cometida pertenece a la ordenanza municipal tendrás la opción de realizar el curso en línea y solo pagar el 25% de la multa también podrás acceder a este descuento realizando labores comunitarias en modalidad presencial en jornadas de hasta 9 horas conviértete en un mejor ciudadano al volante paga tus multas y aprovecha las facilidades que te brindan la ATM y la alcaldía de Guayaquil ATM y la alcaldía de Guayaquil trabajan por ti obras para todo Guayaquil se está realizando la reparación de 54.7 kilómetros de calles a través de nuestro plan de mantenimiento vial que beneficiará a los sectores de Florida Pascuales La Prosperina y Mapasingue mejorando así la movilidad de todos los peatones y vehículos del Distrito 2 La Fuerza de la Unión construye la nueva ciudad Alcaldía de Guayaquil Noticias en Ecuador Comunicación Radio Desde las primeras horas del día ya estamos con ustedes para informarles lo que ocurre en el Ecuador y el mundo porque estar informado es mejor Noticias en Ecuador Comunicación Radio